Música ¿Cómo anda Mariano? Muy bien usted ¿La vio pasar a Mercedes por algún lado? No, la verdad que me llama poderosamente la atención ¿Dónde quedó Mercedes? No, no sé, la verdad que no Se habrá ofendido por lo de la risa, supongo que yo No creo No, porque se quedó ahí que no sabía qué hacer Usted le dijo algo, ¿no? No Jamás, jamás Ya irá a aparecer Esperemos que reapareje en algún momento Decíamos con Ezequiel que se quedó gentilmente Porque vino así como usted Y se quedó Y se tuvo que quedar Es como ahora que estamos en plena de elecciones, en época de elecciones Es cuando vas primero y falta Alguna autoridad de mesa Y le dicen, bueno, bueno Venga, venga, venga Así fue Ezequiel Llegó, no estuvo Mercedes, le dijimos Ahora te quedás Yo me preocupo porque una vez se desmayó esta mujer en cámara Sí, sí Que no le haya pasado que se está al baño y se desmayó No, está bien, está bien En ese sentido ya está todo chequeado Ah, bueno, bueno Bueno, ¿qué historia nos trajo? ¿Me permite acompañarlo o no? Sí, por supuesto Aparte me encanta porque es la primera vez que estamos juntos en cámara, los dos No, ya ha pasado No, bueno Usted se olvida Pero en este segmento, ¿no? Usted se olvida Ya soy un hombre mayor Me dejó mal Tiene razón Yo que las agendo, las tengo guardadas No, no sea así No sea así No se ponga mal Y usted como si nada No se ponga mal Quiero que mi amigo Gastón Sí Tire la música que le pedí Ah, viene con producción Sí, porque se va a dar cuenta de quién vamos a hablar ¿Estás seguro? Mire que yo ¿Quiénes son? Maná Maná ¿Cómo se llama? Maná La canción No, ya está En el Muelle de San Blas En el Muelle de San Blas, claro Y cuenta la historia Del Muelle de San Blas No No De una mujer De Rebeca De Rebeca Méndez Vamos a conocer La historia de Rebeca Méndez ¿Esta canción habla de Rebeca? Exactamente Habla de la vida de Rebeca Méndez De esta mujer La he tarareado He oído cantando la canción Y no sabía Vio Que uno por ahí ¿Cuántas veces nos pasa? Me incluyo La leyenda Habla de un marinero Llamado Manuel Habla también De una tormenta Bautizada Priscila Que pudo haber causado La muerte de este marinero Y de una mujer Que en vano Esperó toda su vida El regreso de este hombre No De hecho Así es como lo cuenta El guía de turistas De El Fuerte de la Contaduría En el puerto de San Blas En el Estado Mexicano De Nayarit Pero aparentemente Esta no fue la historia Ella cantaba muy bonito Y llegó a tener fama Y a ganar dinero En aquellos años Rebeca se enamoró Quedó embarazada Y no la dejaron casarse Temiendo que abandone Su carrera de cantante La violencia La violencia Con la que alejaron De ese hombre Fue desesperante El tiempo transcurrió A la carrera musical Que Don Costado Y Rebeca Conoció a otro joven Dos hijos Nacieron de esa relación Pero un nuevo revés Le presentaría el destino Ella se quiso casar Pero ese hombre Ya estaba casado La primera vez Que ella se vistió De novia Le costó Aunque no lo crean El manicomio Por todo lo que había vivido Esta época La tuvieron que internar Bueno Le quitaron su herencia Y también le quitaron A sus dos hijos A quienes en el año 1984 Enviaron a Italia Un sismo de magnitud 8,1 Afecta la zona Centro y Sur Y occidente de México Tras el temblor Mire lo que es la historia La mujer Escapa del manicomio Como en las películas Y comienza a deambular Por las calles Ella solo quería Encontrar a su familia Y a sus hijos Fue así como Rebeca Llegó a San Blas Un lugar que le traía Recuerdos de su infancia De niña La llevaban a vacacionar Allí En esas playas Rebeca conoció A un surfista Llamado Ladislado Una tarde cualquiera Ladislado Tomó su moto Y se dirigió Al puerto cercano Donde compraría Algunas cosas Pero un accidente Terminó con su vida Imagínese Pero pobre mujer Tres amores Tres tragedias Que tremendo Y allí quedó Rebeca Con su vestido de novia A la espera de un amor Que jamás volvería Murió En los brazos De su hija Blanca El 15 de septiembre El 15 de septiembre Del año 2012 Reciente Sí Según testimonios De la hija Que es donde sacamos Nosotros la información La historia primaria Que habla del marinero No es verdad Esa no No Mejor dicho Es y no es No es que ella Enloqueció Porque el marinero No volvió Ahí empezó la historia Claro Porque después vinieron Como contábamos recién Los otros dos amores Que bueno Tampoco pudieron llegar A consumarse Digamos El tema del manicomio Además Tremendo Y además La forma en que escapa Pareciera que El temblor Yo lo sentí así En ese momento Cuando lo leí Yo sentí que El temblor Había sido Para que ella Escapara De la edad Sí, sí Porque estaba Injustamente Puesta en ese lugar La cuestión es que Según relatos De la hija Y de los Habitantes De San Blas Dice que tenía Una voz Bellísima Que cantaba Muy bien Y que bueno Por todo lo que le pasó Por supuesto Dejó Su carrera musical Que había iniciado Muy bien Con mucho Futuro Pero bueno Luego de estas Tres Cuestiones De desamor Decidió ella Mejor dicho No decidió Por ahí La llevó La vida A no cantar más La historia De Rebeca Méndez La historia Que inspiró Al Grupo Mana A hacer la canción De En el Muelle De San Blas Prometo Que la voy a escuchar De una manera Mucho más detenida Y siguiendo la historia Que usted acaba de comentar Está bueno Me encanta saber Hay muchas veces Que son especulaciones Pero me encanta saber De donde vienen Las canciones No por supuesto Donde están inspirados Los libros Los libros Las historias Uno por ahí lo toma Como algo tan Liviano Se puso a escribir Una cancia ¿Quién lo targaría En el Muelle De San Blas Por supuesto Pero bueno Conociendo esta historia La historia de Rebeca Méndez Bueno Para la próxima Me está pidiendo el director Si Usted Vio como en la escuela Que hace deberes Si Que hace deberes Si Claro El director Carlos Muñoz Me pide que traiga lo mismo Pero de elegante Estamos perdidos chicos No tenemos Miren lo que me hizo hacer Pausa